Promesas son nada más que solo palabras Y si no las cumples, se van a desvanecer Algún día volverás, tú al lado mío Y yo te estico Vamos un, dos, tres, sin estrés Pástrame esos pasos, te cuento hasta diez y bien Yo sé que tú quieres Vamos un, dos, tres, sin estrés Pástrame esos pasos, te cuento hasta diez y bien Yo sé que tú quieres Sé que tú quieres conmigo, amor Y todos esos placeres Que brindan la oía Que no se hace tan feliz Sé que tú quieres conmigo, amor Y todos esos placeres Como acariciarte Conocerte de raíz Recuperé la fe cuando yo a ti te vi, mami Bailabas como un ángel, me acuerdo de ese party No lo hacías despacito, no eras como Daddy Eras como Bad Bunny Lo flow bastante cari, alright Hermosa y con timides me gusta Y con esas sencillas que asusta Sabe bien cómo es que es Combi completa de cabeza a los pies Cinefix, mami, atento, no Te subo el piche y te derrito el cono Y mis historias siempre te menciono Pa' esa reina necesito un trono Cinefix, mami, atento, no Con esos besos, chica, me emociono Con tus besos y tu nivel, yeah Sé que tú quieres conmigo, amor Y todos esos placeres Que brindan la oía Que no se hace tan feliz Sé que tú quieres conmigo, amor Y todos esos placeres Como acariciarte Conocerte de raíz Conocerte de raíz